¿Un hombre quedó atrapado en el fondo del mar en una burbuja dentro de la punta de un barco? ¡Para, para, 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 para! Esto no es mentira ni una especulación para llamar la atención. ¿Se puede sobrevivir así? Esta historia es impresionante. El océano es un lugar que para nosotros, los humanos, es prácticamente desconocido. Dicen que lo conocen, pero hay millones o miles de especies que no han sido descubiertas y las profundidades esconden muchas cosas. En resumen, es prácticamente desconocido. Su extensión y profundidad son parámetros que asustan y que siempre nos imaginamos escenarios de sobrevivencia en las aguas. Pero ahora, imagínate el siguiente escenario. ¿Sos un marinero inexperto? ¿Estás navegando junto con otras 12 personas? ¿Cuando de repente el barco comienza a hundirse hasta llegar a las profundidades? ¿Y qué fue lo loco que sucedió? ¿Logras sobrevivir y estás atrapado en la punta del barco? Déjame decirte que esta historia es totalmente real y ahora te cuento. Esta es la vez que un hombre sobrevivió 3 días en las profundidades del océano. Harrison, que un cocinero nacido en Nigeria, se ganaba la vida como jefe de cocina de un hotel. Sin embargo, cuando surgió un crecimiento petrolero en Delta State, estado natal de Harrison, los barcos comenzaron a ser muy comunes y cada día surgían más navegantes. Con esto, Harrison se dio cuenta de que ser cocinero de una embarcación le podría traer mucho dinero. Mucho más de lo que ganaba en su empleo convencional. Entonces, decidió iniciar como cocinero a bordo. Los primeros días fueron muy duros. Sufría de mareo, pero se pudo acostumbrar rápido. Harrison comenta que estaba muy feliz con su trabajo, puesto que ganaba más dinero cocinando para 12 personas en la embarcación que cuando cocinaba para cientos de personas todos los días en el hotel. Un día, la vida de Harrison cambiaría por completo. El cocinero estaba en otro día más de trabajo a bordo de un Jackson 4. Junto con él, habían otros 12 navegantes. Durante la madrugada, Harrison tenía la costumbre de dejar todo preparado en la cocina para el desayuno. Pero ese día fue totalmente diferente. Harrison dejó su actividad para ir al baño y en cuestión de segundos, el barco comenzó a hundirse a una velocidad descomunal. El barco habría sufrido un desperfecto. Posiblemente por el duro trabajo que había hecho en el día anterior. Y estando a 32 kilómetros de la costa de Nigeria, el barco se hundió sin dejar rastros ni posibilidades de escapar. Era mayo del año 2013. El Jackson 4 había sufrido una falla para luego quedar completamente hundido en las profundidades del océano. Pero esta historia no termina ahí. Cuando Harrison se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió salir del baño. Pero la velocidad en que bajaba el barco era tan rápida que fue empujado e increíblemente resultó atrapado en una burbuja de aire. Sí, 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 me vas a decir aquí que me estoy inventando las cosas, pero podés investigar esta historia de que incluso hay data a profundidad sobre lo que pasó ese día. Pero claro, estaba atrapado en el fondo del océano con agua hasta la cintura, frío y en la oscuridad absoluta. Imagínate ese escenario, parece de una escena de ciencia ficción, pero pasó realmente. En un intento de hacer algo, Harrison logró encontrar una linterna, pero la luz no duró mucho tiempo y luego volvió a quedar en total oscuridad. Imagínate eso, estar en el fondo del mar, frío, con total oscuridad, realmente terrible. Harrison había quedado solo en ropa interior e incluso tenía que batallar con algunos peces que a veces mordían su piel herida. Así pasó dos días sin agua ni comida, pero todavía con el pensamiento totalmente positivo de que en algún momento alguien vendría por él. Ya habían pasado tres días y en tierra a la familia de los tripulantes, se les informó que todos habían fallecido. Por supuesto que no era para menos. La empresa dueña del Jackson 4 West African Ventures contrató a expertos para recuperar los cuerpos. La encargada de llevar a cabo esta misión era una empresa de buceo neerlandesa, DCN Global. La compañía envió a tres buceadores al barco hundido, todos coordinados por un supervisor que podía seguir sus acciones por cámara desde un barco en la superficie. Los buceadores fueron llevados hasta el fondo del mar en una cámara totalmente presurizada. Imagínate la complejidad y a la profundidad que tuvo que estar esto para hacer este tipo de operación. Cuando los buceadores iniciaron la operación, del otro lado Harrison escuchaba sonidos totalmente raros. Pronto logró ver la luz de una linterna y en ese momento supo que era un buceador. Ya era un momento de mucho desespero, puesto que Harrison se daba cuenta de que se estaba quedando sin oxígeno. Por lo tanto tenía que hacer algo. Harrison decidió mantenerse un poco más abajo del agua y en la primera oportunidad tomó la mano del buceador. El hombre que estaba en esta operación, Nicolás Van Kierden, buceador, que afirmó sentir como un hombre lo agarraba en las profundidades del océano, para él fue el momento más aterrador de su carrera. Imagínate eso, estar en el fondo del mar en una operación donde te dice que todos están muertos. Metas la mano en algo y que te la jalen, imagínate. Pero estaba confirmado, había un hombre con vida en ese barco. Pero la misión solo estaba comenzando, ya que no podían simplemente sacar a Harrison con un equipo de buceo simple. En una operación totalmente impresionante, lograron sacar a Harrison en esta operación. Después de tres días en el fondo del mar, Harrison debió pasar otros tres en una cámara de descompresión en el barco. Todo para ir normalizando sus niveles de nitrógeno, que a la alta presión se acumulan en los tejidos y pueden causar un infarto de manera muy simple. Tras pasar el tercer día, lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital y tras revisarlo, lo dejaron irse a su casa. Donde no solo lo esperaba su familia, sino un montón de personas que se habían enterado de este milagro. La historia de sobrevivencia de este hombre le dio la vuelta al mundo y este prometió nunca más acercarse al agua. Pero aunque no lo crean, sufrió otro accidente. Un cierto día, su auto salió de un puente y terminó en un lago. Sorprendentemente, Harrison pudo salir a tiempo y salvar a su acompañante. Luego de esto, tomó una decisión inesperada. Harrison se convirtió en buzo profesional. La verdad es que Harrison jamás olvidará lo que pasó y ahora nosotros tampoco. La lucha que tuvo este hombre fue prácticamente sin enemigo. Y aparte del poco oxígeno que logró tener en la burbuja, lo que mantuvo vivo a este hombre fue el pensar en su familia y en el futuro de esta. Si te gustó esta impresionante historia, no te olvides de dejar un comentario, darle me gusta y compartirlo para que mucha más gente lo vea. La verdad es que eso nos motiva muchísimo y nos permite seguir haciendo este tipo de contenido totalmente entretenido. Hasta la próxima.